¡Suscríbete al canal! Si sabrán, le quitamos muchas suculentas, que gran mayoría de ellas fueron directamente al balcón. El balcón actualmente, no las conté ahora todas, pero son aproximadamente 80 suculentas. Y yo saqué otras del invernadero para el patio. O sea que pongámosle que son 90 suculentas que le quitamos, más las 32 plantas tropicales que quité del invernadero para subirlas a mi habitación. Entonces son más de 100 plantas que le quitamos, que les quité a mi invernadero. Entonces claramente tiene menos plantas, está un poco más vacío. Por ende también les adelanto que está muy desordenado. No está tan limpio como los tengo acostumbrados. Porque bueno, mis días son un poco complicados. Y bueno, estuve metiendo énfasis en el balcón. Porque bueno, en el balcón sabrán que más allá de que se están adaptando, no tienen protección. El balcón no tiene barandas, entonces se pueden caer o cuando hay viento. Entonces estoy metiendo mucha atención al balcón. Y estoy como dejando de dar la atención al invernadero. Simplemente por la razón de que están bajo una malla blanca. Están cerradas, entonces el viento no las va a perjudicar, etc. Pero bueno, lo que sí me di cuenta es que están muy sucias. Porque siempre cuando llueve se salpican. Entonces ha llovido y no las he limpiado. Pero algo que les quiero decir es que una de las primeros videos. O una de las primeras actividades que voy a hacer en la casa nueva. Es pues la limpieza profunda de mi jardín. O sea, de las macetas y de las plantas. Entonces son todos videos que van a ir después de la mudanza. Y bueno, el jardín está muy desordenado. Y está vacío, obviamente. Le quitamos más de 100 plantas. Así que bueno, sin tanto bla bla bla. Vamos a empezar con este video. ¡Empecemos, gatucitos! Bueno, esta es la entrada. Se dan cuenta que está muy diferente a lo que ha estado. Porque saben que antes era solo nylon o plástico de invernadero. Y hoy es puro mallas. Y en pleno invierno, peor todavía. Pero bueno, van a ver que hasta las plantas tropicales. Que si se dan cuenta ahí. En pleno invierno están divinas. Y eso que no están tan protegidas del frío. Porque pasa el frío por la malla. Así que bueno. Y como les voy a mostrar. Mira, está roto. Se está rompiendo la estructura. Y bueno. Pero bueno. Todo es para mejorar. Así que en la casita nueva van a tener un jardín más estable. Más firme. Porque bueno. El invernadero tiene 3 años. Pero bueno. La madera obviamente. Con tanta lluvia que ha caído. La humedad que hay. Claramente se deteriora. Pero bueno. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo están las plantitas. Y el interior del invernadero. O este jardín que en sí no es un invernadero. Es un jardín con malla. Porque creo que invernadero no. Porque lo que menos están es protegidas del frío. Y bueno. Les quiero mostrar. Esto. Esto sí que no es un tour. No me va a pasar como el video de. De que les mostré las 70 suculentas en el balcón. Que terminó siendo un tour. Pero esto no. Porque bueno. Primero porque el jardín está todo eso. En el invernadero. O este jardín que no es un invernadero. Porque la protección que les estoy dando. No es precisamente para el frío. Es nada. Por nada creo. Es por si cae el granizo. Etcétera. Entonces. Es más bien un jardín protegido. Un jardín con protección. Bueno. Quiero mostrarles cómo está esta belleza. Cómo va. Recuerden. Que le quitamos 80. Más de 80. Suculenta. Y este invernadero estaba lleno. De suculentas. Y además otra cosa. Catucitos. Como ven. Hay plantas tropicales. Y en mi cuarto. En la habitación. Hay más de 30 plantas tropicales. O sea que. Le faltan. Pues. 80 suculentas. Y 30 plantas tropicales. O sea que. No es el invernadero. Que los tengo yo acostumbrados. A ustedes. Pues. Compartirles. Ya que. No está ordenado. Están con lugares vacíos. Y bueno. Así que bueno. Faltan plantitas. Miren aquí. Miren el desorden que hay por aquí. Así que bueno. Les voy mostrando. Para que puedan observar. Miren. Las que están aquí. Son suculentas. Que bueno. Son de sol. Pero. Capaz. No es tan necesario. Tenerlas. En constante exposición solar. Bueno. Acá no hay. No son todas de sol. En realidad. Algunas son de sol filtrado. Como son estos cactus epífitos. La teora silicornoides. Es la. El ripsalis cereuscula. Y por aquí. El ripsalis pilocarpa. Que ya terminó su proceso. De floración. Es una belleza. Entonces claro. Como el sol esté filtrado. Pues a ellos les encanta. En estas épocas. Si los toleran. Es más. En estas. En estas épocas de invierno. Pues los ripsalis. Se pueden tener al sol. Porque bueno. Es un sol mucho más sano. Y es sol bueno para ellos. Y bueno. Tengo crásulas. Que esta crásula. Yo la había subido. No sé si recuerdan. Bueno. La bajé. La bajé. Para subir otras. Que capaz necesitan. Más exposición solar. Miren. Estas bellezas. Bueno. No quiero hacer tour. Miren. Cata bonito. No. No. Están divinos. Divinos. Bueno. Acá tengo una. Una crásula falcata. Si no me equivoco. O aleta de tiburón. Miren esta preciosura. Cosa tan preciosa. Hay más suculentas. Ahí colgadas. Este calancho. Estos calanchoes. Por lo general. Cuanto más soledemos. Más compacto crece. Si no se nota mucho. Como acá. Miren. Bueno. Esto es un escapo floral. Pero. Se nota como separadito. Entonces yo. Por ejemplo. No lo subí. Pero lo debería. En realidad. No tengo más espacio. En mi balcón. Si tuviese una terraza. Acá en la casa. Como en la casa nueva. A ver. O. O bueno. Ya se van a enterar. Catucitos. Les voy a contar. Porque yo no tengo plantas en el patio. Y las tengo siempre en lugares como. Encerradas. O sea. O en un invernadero. O en el balcón. Que no es muy cerrado. Pero están ahí. Ya les voy a contar. Ya se van a enterar. Y bueno. Bueno. Los cactus. Miren los cactus. No, no, no. Los cactus maravillosos. Bueno. Pará. ¿Qué les muestro primero? No. Los cactus. Los cactus. Bueno. Miren. Miren esta belleza. Como está. A ver si pueden observar. Lo que ha crecido. Mis primeros. Uno de mis primeros cactus. Y los que me siguen desde mis primeros videos. Lo deben de recordar. Miren aquí. Toda esta belleza. Que los cactus. No los subió al balcón. Porque les tomó como más prioridad. Las suculentas. Porque las suculentas. Se etiolan de la nada. Se agarran. Plaga de la nada. Claramente. Los cactus son suculentas. Obviamente. Pero bueno. En estos casos. Lo que yo he observado. Es que los cactus. Estando aquí. Porque algo que me gustaría. Pues decirles. Es que el invernadero. Es muy húmedo. Y bueno. Nunca hubo problemas de pudrición. Lo que sí. Y han habido claramente aparición de hongos. Y entre todas las suculentas. Bueno. Obviamente. Incluyendo los cactus. Los cactus. O las cactáceas. Mejor dicho. Son las únicas plantas. Suculentas. Que pues no están agarrando plagas. No están agarrando hongos. No se están pudriendo. Y no están. Sufriendo etiolación. Entonces. Bueno. Dije. Bueno. Los dejo aquí. Capaz. Sí. Ya cerca de la mudanza. Capaz. Los deje. Más o menos. Unas semanas. Expuesto al sol. Para que tengan una adaptación. ¿Por qué cactusitos? Porque yo lo que he podido observar. Es que claramente. Los cactus. Si no tienen adaptación. También se pueden quemar. Pero son un poco más resistentes. A la falta de adaptación. Que los que son las plantas crasas. Las suculentas. Las raptoveiras. Etcétera. Entonces dije. No. Las dejo aquí. Además. Pero claramente. Si yo tuviese la oportunidad de tener al sol. Los tengo al sol. Bueno. Ahí ven muchas. Bueno. Acá no hay nada. Acá. Esta maceta está a la expectativa. A la espera. De que por ejemplo. Se me quiebre alguna plantita. Y yo entierro ahí. Hijitos. O hojas. Etcétera. Pero bueno. Está ahí. Bueno. Esta belleza. Recuerden que yo la subí. Bueno. La bajé. Porque agarró plaguita. En realidad. Ya había subido con plaga. Y yo no me había dado cuenta. Entonces. Ahora ya está mejor. Está divina. Miren. Esta preciosa. Torbea. Qué divina. Así que bueno. Ahí ven. Lo que hay aquí. Y ven. Por aquí. Más suculenta. Que estas suculentas. Son más. De mis favoritas. Que son. Las plantas. Que son más bien. De sol filtrado. Las ansiberias. La moonshine. Gasterias. Bueno. Acá hay otra. Que me parece. Una preciosura. Esta wortia. Que esta es la wortia. Sin biformis. Pero. La decapité. En algunas rosetitas. Porque estaba muy comida. Por caracoles. El caracol desapareció. Nunca más volvió. Pero claro. Me dejó como las marcas. Entonces dije. Bueno. Voy a cortar. Para que ya vuelva. Y todas esas cositas. Que ven. Que parece que está sucia. En realidad. Es veneno. De. De caracol. Miren. No. Es una precios. Miran este cactus. Bueno. Cactusitos. Por cierto. Algo que me gustaría decirles. Es que. Si se dan cuenta. Mis cactus. Están muy grandes. Pero no parecen tan grandes. ¿Por qué? Porque están en macetas chiquitas. O en macetas. No tan grandes. ¿No? Si se dan cuenta. Son chiquitas. Y están. Ah. Y por cierto. Está muy sucio. Como no le estoy dando tanta atención al invernadero. En cuanto. A organización. Etcétera. Las macetas. Se me están ensuciando. Por cierto. Pero bueno. Eso. No las voy a limpiar. Hasta que nos mudemos. Así que bueno. Para ya. Después. En la casa nueva. Poder organizar. Como. Como Dios manda. Y bueno. Quería decirles. Bueno. Necesitan trasplante. Necesitan trasplante. Miran. En esta. Siento de suegra. Wechino Cactus Brunsoni. Que cosa tan maravillosa. Y está. Claro. Ya está casi topando el borde de la maceta. Entonces. Necesitan trasplante. Y bueno. Quiero contarles que. Catu. Va a elegir. Un estilo. Que. De macetas. Que yo ya estoy pensando. No va a ser marrón. No va a ser este color. No va a ser. Bueno. Ya van a ver. Es una combinación de dos colores. Que está divino. Entonces. Ahí. En esas macetas. Que son macetas. Son. Este estilo maceta. Este tamaño. Pero en un color especial. Y quiero trasplantar con ustedes. Todos mis cactus. Todos. O especialmente. Lo que están en estas. En estas macetas. Que son casi. Del mismo tamaño. No. No están divinos. Igual. Esto está. Capaz. Estos todavía no. Pero bueno. Capaz le podemos dar una. Una macetita más grande. Bueno. Este no. Obviamente. Así que bueno. En este lado. Ya les mostré. Cómo están. Estas suculentas preciosas. En esta parte de arriba. Bueno. Acá tengo un ficus. Que no les mostré. Estas graptoverias. Esta. Bueno. En esta en un principio. Era la graptoveria. Fred Ives. Cristata. Pero. Se volvió normal. Y acá. Esta es la normal. O sea. Yo tenía dos. Y ahora tengo las dos. Que son las mismas. Pero bueno. Y ahí ven. Bueno. Acá tengo esta preciosura. Que había agarrado nematodos. Y bueno. Corté. Las rosetas. Las planté. Miren cómo viene de divina. Así que bueno. Toda esta parte. Ya se la mostré. De una forma así. Media rapidita. Y contándoles algunas cositas. Que tengo pensadas. Así que bueno. Y bueno. Miren ahí. Por cierto. El invernadero. Que se me está. Miren. Se me está rompiendo. ¿Se dan cuenta cómo? Quedó como. En panza. Por cierto. Ya nos vamos. Si no. Se me cae todo. Pero está resistente. Está resistente. Y va a aguantar. Yo sé que sí. Mi padrecito me va a ayudar. Bueno. De este lado. Miren cómo está. Creo que nunca habrán visto. Mi jardín así. Bueno. Capaz en algún video. Puede ser que haya salido medio desordenado. Pero. Saben que me encanta. Tenerlas organizadas. Y miren. Miren ese vacío. Es que acá no tengo muchas plantas. Es que las que son de semisombra. O menos sol. Están ahí abajo. Entonces. Claro. Y acá no da tanto sol. Da como a partir de acá. Da sol. Y acá ya no. Entonces. Acá como que no tengo muchas suculentas. Ningún. Muchas plantas. Entonces. Bueno. Miren. Esta preciosura. Esta estaba en el balcón. Y la bajé. Porque no le estaba. En realidad. Como que no le. Fue una de las pocas suculentas. Que le faltó adaptación. Y si estaba como. Como deshidratando mucho. Bueno. Ahí ven más. Miren estas preciosuras. Ahí. Acá tengo hojitas. Que ya están brotando. De lo que es. Pongo el sol ahí. La que veía. Prolífica. O prolífera. La verdad. Es una belleza. Ahí tengo algunos esquejes. De una euforbia. Que estoy esperando. Que brote. Que estimule. Las raíces. Y bueno. Ahí se ven. Acá tengo este cactus. Que estaba arriba. Pero miren. Como quedó. Quedó medio como amarillito. Igual. Eso es normal. Porque. Me ha pasado. Igual no le pasa nada. O sea. No es que se enferma. Pero bueno. Y aquí tengo esta preciosura. Que sí. Creo que es uno de los cactus. Que yo debería. De pasar por acá. Para acá. Para estos lados. Porque. Ahí no da mucho sol. Capaz los deje acá. Miren. Pongo acá. Y bueno. Ahí ven suculentas. Ahí hay más suculentas. Especialmente cactus. Aquí. Están esas ansiverias divinas. Que ya. Que ahí. Están tan divinas. Necesitan un lugar más lindo. Pero bueno. Para que luzcan. Pero están enormes. Y por aquí abajo. Tengo. Como les mostré. Pues suculentas. Que se las llaman comúnmente. Suculentas. Bueno. Allá hay reproducciones de aeonium. Pero acá. Son todas suculentas. Que se les llama. O se les puede llegar a llamar. Suculentas de sombra. Pero realmente son suculentas de semisombra. Y bueno. Acá atrás. En verano tenía esta malla negra. Estaba más arriba. Y no sé si recuerdan. Que juntos la bajamos. Miren el nylon. Está todo roto. El invernadero. Está como. Pidiendo ya. La casa nueva. Para que estén de vuelta. Ordenadas. Y en un lugar. Que esté decente. Pero bueno. Está. Bueno. Ellas aguantan. Ellas aguantan. Y miren. Ahí van. Todas estas preciosuras. Miren. No, no, no. Están divinas. Así que bueno. Ahí va. Así que bueno. Esta parte. Ya se las mostré. Ahora. Bueno. No les mostré ahí abajo. Miren que hay más plantas. Que están ahí. Por estar. Porque. Tampoco es el lugar que yo me gustaría tenerlas. Hay más suculentas ahí abajo. Y por acá. En este lado. Ahí está la entrada. Que la tapé. Y acá hay más plantas. Que esas son plantas tropicales. Y miren. Lo que observen. Ahí. Begoñas. Cufeas. Ficus. Más ficus. Sheffleras. Begoñas. Esta preciosura. Que no para de crecer. Que miren. Miren la maceta. Súper chiquita. Tenemos que hacer un trasplante juntos en la casa nueva. Porque yo les dije. Que todos los videos que están de trasplante. Tour por jardines. Tour por viveros. Top 10. Todos esos videos van a ir para la casa nueva. Porque quiero dedicarme. El tiempo. El poco tiempo que tengo. A grabarles cosas así. Como estos videos. Que les muestro. Cómo está mi jardín. Antes de la mudanza. Bueno. Hay más plantitas. Acá hay más plantitas. Miren. Begoñas. Y bueno. Están bastante bien. Para estar debajo de una malla. En pleno invierno. Así que. Que tampoco es una malla de antihelada. Es una malla. De sombreo. Así que bueno. Están muy resistentes. Y están divinas. Miren esta preciosura. No, no, no. Están divinas. Y bueno. De este lado. Tenemos hasta preciosuras. Que. Bueno. Pues están muy bien. También. Están muy. Muy, muy, muy. Muy adaptadas al frío. Que tampoco es el lugar que. A mí me gustaría tenerlas. Porque hace mucho frío. Pero bueno. Ahí van. No, no, no. Están muy, muy bonitas. Pero bueno. Está todo sucio el piso. Todo. Catu. Está. No las tiene abandonadas. No, no, no. Porque yo siempre estoy acá. Todos los días. Mirando cómo pasaron la madrugada. Pero con respecto a limpieza. Y organización. Pues ahí sí. Estoy como un poco abandonado. Y por aquí tengo arriba. Que creo que lo mejor que he hecho en mi vida. En este invernadero. Fue haber puesto esta malla negra. Porque queda mucho más lindo. Que el muro blanco. Que está. No sé si recuerdan el muro. Bueno. Ahí se ve. Mira. Le voy a mostrar. Ahí se ve un poquito el muro blanco. ¿Se lo recuerdan? Bueno. Puse esta malla. Y combina tan bien las macetas. Esta preciosura se me cayó. Hace poquito. La estaba mal. En vez de estar enganchada. Estaba por allá. En vez de estar enganchada en un fierro. Estaba enganchada en la malla. Y no me di cuenta. Y claro. No aguantó. Y se cayó. Y a partir de ese momento. Empezó a crecer así. Como que. Se enfermó. Como que se estresó por la caída. A ver ahí. Ahí va. Va. Va de a poquito. Y bueno. Como les decía. La malla negra. Hizo. Que combinen mucho más bien las macetas blancas. Y ahí va. Miren este. Este cenecio. Creo que lo observen. El cenecio. Peregrinus. Y está con. Bueno. Yo ya perdí la cuenta. Pero había contado más de 50 flores. Hace un mes. Y ahora miren. Todas las que sigue sacando. Creo que. Si no me equivoco. Son casi 100 flores. Que ya. Ha sacado. No, no. Divinas. Así que bueno. Estoy tapando. Porque me da mucho el brillo del. Del techo. Bueno. Así está el invernadero. Está muy extraño. Está muy vacío. Está muy desordenado. Está muy sucio. Pero las plantas están sanas. Están cuidadas. Eso sí. Puede estar desordenado. El invernadero de jardín. Pero cada una de ellas. Tiene la atención que siempre tuvieron. Eso siempre. Creo que nos pasa a todos. Así que bueno. Así está el invernadero actualmente. Está vacío. Está desordenado. Ay. No les mostré estas. Miren. Me había olvidado. Miren. Bueno. Este. Belleza. Y miren esta preciosura. Bueno. Ahí va. Así que bueno. Así está el invernadero. Actualmente. Bueno gatucitos. Espero que les haya gustado este video. Dale manita arriba. Si te gustó. Comparte. Si no estás suscrito. Pues considerate. Suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones. Para no perderte ninguno de los videos. Que publique este canal. Recuerda que la campanita de notificaciones. Está al ladito del botón de suscribirse. Y al activarlas. Pues YouTube. Se estará avisando de todos los videos. Que publique este canal. Recuerda que la campanita está al lado del botón de suscribirse. Y bueno. Hay que activarla. Al activarla. Porque a veces YouTube no avisa. Pero de todos modos. Catucito. Yo en mis redes sociales. Siempre le estoy comunicando. Cuando hay nuevo video. Cuando hay nuevo contenido. Así que pues los invito a mis redes sociales. Catucito en Instagram. Catuplantas en Facebook. Nuestra página. Nuestro grupo de Facebook. Tus plantas con Catucito. Que bueno. Ahí siempre le estoy compartiendo. Cosas de jardinería. Cosas de mi jardín. Y cuando subo un nuevo video. Así que bueno. Te invito. Te espero en mis redes sociales. Y sin tanto. Bla bla bla. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. De jardinería. De la mudanza. Así que bueno. Sin tanto. Bla bla bla. Me despido. Chao. De la mudanza. La mudanza. De la mudanza. La mudanza. Gracias por ver el video.